Todos los chicos los que se quieren matar Porque se hagan el canceño la vuelta a un mar Por el hermano de canceño, por el funcionario Se va a todos los que se hagan la vuelta a un mar Por el hermano de canceño, por el hermano de canceño Se hagan la vuelta a un mar Por el hermano de canceño, por el hermano de canceño Se hagan la vuelta a un mar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!